Tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos. Estábamos viendo la noticia que habías publicado en exclusiva, en la que estás hablando, que vos pretendes de una vez por todas que los padres tengan, digamos, las competencias de elegir la educación que quieren y que no nos impongan la educación, y sobre todo por medio de lobbies, pues en este caso feministas o homosexuales, que pretenden meter un tipo de ideología determinada para que los niños se hagan adoctrinados. No, no, totalmente. Además, lo has descrito perfectamente en el encabezamiento de esta pieza. Vamos a ver, esto no es una cuestión de ir ni contra un colectivo, ni contra otro, ni contra nada. Es ir en favor. ¿En favor de qué? De la libertad de los padres. Eso está recogido en el artículo 27.3 de la Constitución. Y ahí aparece que la educación que reciben nuestros hijos tiene que ser acorde a las creencias y a las cuestiones ideológicas, morales, etcétera, de los padres. ¿Por qué? Pues porque el Estado, por mucho que quiera, todavía no es el que tiene hijos. Yo sé que hay veces que se los quieren apropiar. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre se los quieren apropiar para lo que les interesa a ellos, para que sean sus votantes. Nunca jamás para intentar favorecer su porvenir y su desarrollo personal. Pero lo que está pidiendo Vox es una cosa muy sencilla, y es que se cumpla la Constitución. Es decir, en las aulas, en las escuelas, en los colegios, no puede haber adoctrinamiento. Ni político, ni sexual, ni pedepensionista. No puede haber adoctrinamiento de nada de lo que forma parte de la esencia del sistema educativo que recae sobre los padres. Es decir, los colegios tienen su función formativa dentro de un determinado currículum y los padres tienen la función educativa. Y, por lo tanto, el colegio no puede ir en contra de los principios morales, ideológicos, éticos, de las creencias, del credo religioso de los padres. No puede hacerlo porque es una intromisión totalmente inadmisible. ¿Qué es lo que ha planteado Vox? Literalmente esto en esta materia. Luego hay rebajas de impuestos en ese documento, hay el hecho de que se pongan todas las medidas para que los inmigrantes ilegales estén donde marca la ley, porque si son ilegales no son legales. Y a mí me hace mucha gracia esta gente que plantea que hay que tratar igual al ilegal que al legal. Deberían darse un pequeño repaso de lo que significa el Estado de Derecho. Bueno, y en esta materia lo que se está planteando más son cosas muy concretas sobre la ley, que en este caso concreto fue la ley Cifuentes. En Galicia hay otra, en Valencia hay otra, etcétera. Y en el caso de la ley Cifuentes hay dos puntos muy destacados que yo creo que no va a haber ningún problema porque Vox quiere eliminarlos y porque, por la información que publicamos y además viene directamente donde tiene que venir, la propia Isabel Díaz Ayuso no tiene ningún problema en quitarlos y en modificarlos. Esos dos puntos son, uno de ellos, el primero, en el cual se introduce determinados talleres y a determinados grupos y asociaciones como parte del esquema formativo de los niños. Estamos hablando de niños a partir de los 7-8 años, es decir, en una etapa en la que son perfectamente vulnerables y en esa etapa la actual ley permite que aparezcan unos grupos que corresponden a asociaciones que dan una determinada visión sobre el comportamiento sexual, etcétera. Ha habido ya algunos casos y algunas denuncias por parte de padres de que esos talleres, de hecho, han servido, por ejemplo, para prácticas en las que se le decía a un niño ahora tienes que comportarte como si fueras una niña. Tú te llamas Manolo, bueno, pues a partir de ahora te vas a llamar Manolita, ¿vale? Tienes que actuar en clase, talleres, como si fuesen grupos de trabajo, tienes que comportarte como si fueses del sexo opuesto al tuyo. Entonces, son cosas que evidentemente han despertado, no solamente la incredulidad, sino la queja de los padres que lo han visto. Han dicho, oiga, ¿usted qué le tiene que decir a mi hijo? Con ocho años de toda esta historia, ¿pero usted a qué juega? Déjele que se desarrolle sexualmente de forma libre. Deje de intentar interferir en favor de una determinada sexualidad. Entonces, ese es uno de los puntos que se ha pedido, que es simple y llanamente darle el desarrollo formativo, devolvérselo a los padres y no que haya asociaciones con X intereses, por cierto, además subvencionadas, que vayan en una determinada dirección. El otro punto es todavía más llamativo y es que esa misma ley recoge incluso las posibilidades de determinados tratamientos médicos, por instancias de psicólogos, por instancias de actuaciones de supuestos expertos, cuando se llega a una determinación o se llega a una conclusión de que los padres están entorpeciendo el desarrollo sexual del niño. Esto se puso mucho el acento en su momento con las cuestiones de alumnos transgénero. Entonces, yo sinceramente creo que no hay nadie que pueda querer más a sus hijos que los padres. Si hay una situación en la cual se da esa circunstancia y se está entorpeciendo y se está impidiendo el desarrollo personal de cualquier tipo de sexualidad, evidentemente que intervenga la justicia, pero me encantaría saber quiénes son estas asociaciones o quiénes son un grupo de psicólogos metidos en un colegio para tomar esas decisiones con esa alegría. Entonces, son los dos puntos básicos en los cuales se va a actuar y yo estoy convencido que no va a haber ningún problema y celebro nada más que no haya ningún problema. En este caso, ¿a vos no le gustaría directamente quitar la ley Cifuentes, que se ha demostrado que es una ley en cierto modo que discrimina a una parte de la población a favor de otra? Las leyes tienen una parte que sí es comprensible y que además tiene una función que sí que es verdad que es la protección de un colectivo o de determinadas prácticas que puedan ocurrir sobre el colectivo homosexual o transgénero en clase cuando hay casos de acoso, cuando hay casos en los cuales se está discriminando a un chico, a una chica, etcétera. Entonces, yo, esas partes yo entiendo que existan. Ahora, atinas bastante porque lo que ha ocurrido con esas normas es que bajo un envoltorio que tenía sentido que era proteger el libre desarrollo de la personalidad de cualquiera, ya sea el libre desarrollo de la personalidad de efectos ideológicos, efectos de credo religioso o efectos morales o efectos sexuales, por lo que esas normas han saltado bajo ese nombre de ser lo que tendrían que haber sido a ser una mecánica de darle armas y herramientas de adoctrinamiento a determinadas asociaciones. Entonces, el problema es que muchas de esas asociaciones además tienen un fin para seguir cobrando esas subvenciones, tienen que justificar que existen casos de marginación o casos en los cuales se está discriminando a esos niños, es decir, no son la gente más neutral posible para determinar esos casos ni muchísimo menos. Y luego, lo que está ocurriendo en España desde hace mucho tiempo es una usurpación clarísima de funciones judiciales. Podríamos estar hablando toda la noche de qué está ocurriendo con los supuestos detectores de noticias fake que casualmente están usurpando esa función a los tribunales, con lo cual los primeros que son fake son ellos, ¿no? Fake y además anti-decisiones judiciales. Pero es que en este caso ocurre lo mismo, es decir, esa gente no te está dando las garantías judiciales ni al niño ni a los padres. Entonces, cuando tú tienes un artículo 27 en la Constitución que directamente blinda esos poderes para los críos, a mí me parece una absoluta aberración que alguien haya considerado que se pueda hacer este tipo de interferencia. Entonces, yo entiendo que la norma se mantenga. De hecho, Vox no ha pedido que la norma se elimine. Al revés, incluso mete un párrafo en el que blinda precisamente la protección en los casos en los que el acoso sea un acoso real. Pero lo único que está pidiendo es que los jueces no sean jueces interesados y básicamente que los jueces sean jueces, no unos señores que no son jueces y que viven al revés precisamente de decir que hay ese tipo de casos. Porque entonces acabas de meter a una parte interesada en denunciar casos que a lo mejor no lo son. Y si tú a una persona la desorientas porque le quitas su libertad sexual, entonces, ¿a quién habría que estar persiguiendo? A lo mejor resulta que los que están interfiriendo en esa libertad sexual son ellos. Carlos, pues te queda muy claro en el sentido de que lo que pretende vos es que los jueces se encarguen de hacer justicia y no los comisarios políticos. Te vemos mañana aquí en Distrito Televisión en tu programa con España Cuestas a las 22 horas. ¿Llevas alguna exclusiva? Bueno, pues yo creo que vamos a tener que explicar una cuestión que cada vez se está dejando más claro que es lo que pasa que es que el verdadero eje de apoyo del señor Pedro Sánchez en contra de lo que la gente se cree y dice, no, el verdadero apoyo es Podemos. a Podemos lo consideran cautivo. El verdadero apoyo es Esquerra Republicana de Cataluña y a Chebildo. Lo explicaremos, lo explicaremos ahí. Pues te venimos mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Y amigos,